Capacitación de sensibilización del día. Conductores y uso de la vía. Objetivo, comprender el correcto uso de las vías por parte de los conductores. Introducción, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC, cerca del 70% de accidentes viales son ocasionados por la imprudencia de los conductores, generando como consecuencias choques de vehículos, accidentes y distinta gravedad hasta la pérdida de vidas humanas. Situaciones de riesgo, conducir con cansancio. No conservar la distancia de seguridad entre vehículos. Utilizar distractores en la conducción. Manejar a excesiva velocidad. Días preventivas. El conductor debe utilizar el cinturón de seguridad durante la marcha del vehículo. 2. No debe utilizar distractores celular durante la conducción. Debe abstenerse a conducir si presenta signos de cansancio. 4. Debe conservar la distancia suficiente entre el vehículo que conduce y el vehículo que lo procede. 5. Debe detener la marcha del vehículo en caso de emergencias y hacer uso de las luces intermitentes. 6. Debe reducir la velocidad cuando se aproxime a cruces por intersección, túneles, calles congestionadas y puentes. 7. Recuerda siempre cuidar la integridad de los usuarios de la vía. 8. curry.